En el tránsito de la semana quisiera referirme a esa conjunción que hay de Mercurio con el Sol. Es muy frecuente. La próxima vez será en Leo. Pero, ¿qué tienen en común y por qué es importante esa conjunción? Porque Hermes o Mercurio y el Sol o Helios son hermanos. Los dos son hijos de Júpiter. Pero Mercurio era el jocoso, el juglar, el bufón, el que se reía de su hermano Leo, de su hermano el Sol. Tanto así que Mercurio, el ladrón del Zodíaco, le robó el ganado al Sol. Es decir, es como una pelea entre el comerciante, el que tiene la plata y el que tiene el objeto que uno quiere comprar o vender. Cuando Mercurio y el Sol están juntos, hay una pequeña diferencia entre quien soy yo, el Sol, y lo que pienso que yo soy, que es distinto a lo que yo soy. Y eso es Mercurio. Como ahora está en cáncer, entonces yo diría, lo que yo pienso que soy, ¿siento verdaderamente que lo soy o tengo que ser algo más? En el mito, que es un poco más largo, claro, Mercurio y el Sol acaban haciendo las paces porque su padre Zeus les ordena, le ordena a Mercurio que le devuelva el ganado, o sea, que le devuelva la honra, que no se robe lo que no es de él. Pero Mercurio, que siempre es el de la alternativa, el truán, con una caparazón de tortuga, estaba por ahí en el potrero, unos cuernos de las vacas que se robó y unas tripas que hizo como cuerdas, inventó la lira. Mira, cuando el Sol vio la lira y vio que sonaba tan lindo, le dijo a Mercurio que qué era eso, él le contó y le dijo al Sol, te cambio mi ganado por esa lira, y además le dio el caduceo que lleva Mercurio. Por lo tanto, siempre Mercurio es el recursivo, siempre es el inteligente, por eso Mercurio en el tarot es el mago, el que engaña a los demás, pero pues los demás se dejan engañar, qué culpa, ¿no? Claro, es un simbolismo que hay que entender. ¿Qué significa entonces ese mito hoy en día? No dejarnos engañar por nosotros mismos, ni tampoco engañar a los demás pretendiendo ser o hacer o decir lo que ni somos, ni hacemos, ni decimos verdaderamente. A mí me encanta esa conjunción entre Mercurio y el Sol, porque definitivamente Mercurio le ganó al Sol, y por eso cuando Mercurio sale delante del Sol, es como diciendo en el amanecer, yo soy el Sol, aquí estoy saliendo. Se está adjudicando lo que no es. Mercurio definitivamente es la inteligencia que tenemos que desarrollar, la inteligencia personal para vivir en este planeta, porque ni a ustedes ni a mí nos educaron, a ustedes ni a mí nos entrenaron para vivir en este planeta. Y ese entrenamiento lo rige Mercurio, el que necesita aprender de todo para poder saber y enseñar a los demás y no dejarse engañar. Por eso, siempre que Mercurio y el Sol están juntos, la mente crece, la mente se ilumina. Las personas cáncer, porque Mercurio y el Sol están ahora en cáncer, debieran aprovechar, como ya dije que la lunita negra también está ahí encima, todos en conjunción, porque el Sol está en conjunción a Mercurio y Mercurio está en conjunción a la luna negra, para ser más inteligentes en la forma de comunicarse con los demás, como ustedes y yo en este programa. Ya vuelvo.